Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, mucho más. Cristo es, mucho más. No, mi esposa me estará viendo, borremos todo lo que dije. Consecuencias inevitables, ¿sí? Vamos a hablar de eso en esta noche. Para eso quiero que vayas conmigo a, a ver, me olvidé mi cita bíblica. A jueces, ¿sí? Quiero hablarte de dos personas con las que quiero que de alguna forma nos comparemos, ¿está bien? Creo que eliminaron el cronómetro ahí porque vamos a ir hasta, hasta la medianoche precisamente. También era una broma, hermanos, ¿sí? Jueces, ya te digo, jueces capítulo 13 es la primera cita bíblica. ¿Sí? Los que ya tienen dicen amén y los que no todavía misericordia, ¿sí? Misericordia. La primera historia que quiero contarte es de un personaje que posiblemente todos nosotros llegamos a escuchar en algún momento y es Sansón, ¿sí? Solo un ratito. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos dominaran durante 40 años, ¿sí? En ese tiempo vivía en Zora, o Zora dice en otra versión, un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo, aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento, si me siguen con la lectura ahí, desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazareo, ¿cierto? Por eso no debes beber vino, ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras. Y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. Pasó el tiempo, o sea, en ese momento, te voy a hacer la historia un poco más corta, la esposa que estaba recibiendo la noticia de este ángel se va corriendo junto a su marido que no estaba ahí y le dice, se me apareció un ángel y me dijo todo esto. Manoa va al lugar donde se había encontrado a la mujer con el ángel y le dice, ora a Dios, porque el ángel ya se había ido y le dice, si realmente fuiste vos, Señor, por favor, volvé a enviar a tu ángel y que nos diga otra vez lo que tenemos que hacer con este niño. Y es impresionante, Dios vuelve a enviar a su ángel y le dice exactamente todo lo que le dijo anteriormente. Manoa le pide, por favor, quédate un tiempo más, te voy a ofrecer un cabrito, una ofrenda. Y el ángel le dice, realmente no voy a poder consumir lo que vos me das, aunque me lo traigas. Pero igual tráelo y ofrecéselo a Dios como una ofrenda. Le trae, boom, bing, boom, ofrece y el ángel sube en medio del holocausto que estaban ofreciendo en ese momento. Ese es el resumen más o menos de la anunciación de Sansón. Me llama poderosamente la atención lo siguiente. Solamente en dos ocasiones más posiblemente Dios envía un ángel para anunciarle a unas personas un nacimiento. El primero que yo encuentro es Sansón. El siguiente que yo encuentro es Juan el Bautista. Y por último, la mejor de las anunciaciones, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Imagínense, estaba como si fuera en un... Sansón estaba como si fuese en un equipo selecto. Sansón nace, crece y me interesa mucho lo que dice en el versículo 24. Si vamos un ratito ahí, por favor. Y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. Algunos le dicen Sansón, pero no es Sansón, es Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. Un día cuando estaba en el campamento de Dan, entre Zora y Estahol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Sansón era un nazareo. El ángel le dijo que iba a ser un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Un nazareo es una persona especial, una persona consagrada a Dios. O sea, el nazareo no debía tocar cosa inmunda o que Dios le decía a los judíos que era inmundo. No debía tocar cadáver, no debía embriagarse con bebidas alcohólicas. No debía acercarse a rameras ni a mujeres extrañas. O sea, era una persona especial para una misión especial. Otro nazareo que encontramos en la Biblia es Samuel. Tampoco a los nazareos se le cortaba el cabello. No era solamente el caso de Sansón. Pero Samuel también tenía el pelo largo posiblemente. Era un nazareo. No debía pasar navaja sobre su cabeza. Se guardaba toda su vida, en todos los aspectos. Sin embargo, nuestro querido Sansón comenzaba a tomar decisiones. ¿Sí? Dios empezó a actuar en él. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que comenzó a hacer Sansón. Capítulo 14, ¿sí? ¿Me siguen? Sansón fue al pueblo de Timná y al ver una joven filistea se enamoró de ella. ¿Escucharon esa frase? Al ver una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timná una joven filistea, filistea, y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Quiero que trates de entrar en la historia. Sus padres entonces le preguntaron, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Espero no mirarla a nadie fijamente, ¿verdad? Es que no hay mujeres en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, o varones. Pero Sansón insistió. Quiero que me siga, ¿sí? Sansón, vos y yo. Paralelismo. Pero Sansón insistió. Esa muchacha es la que me gusta. En otra versión dice, la quiero para mí porque me agrada. En otra versión dice, quiero que se case conmigo porque yo quiero. Vayan a pedirla para que sea mi esposa. La primera vez que esto le ocurre a Sansón era un plan divino. En el reglón seguido se van a dar cuenta de eso. Pero pareciera ser que se acostumbró a ese estilo de vida. Quiero hacer una pausa acá, ¿sí? ¿Cuántos nazareos están acá en esta noche y ahí en su casa? Levanta las manos si sos un nazareo. Bueno, voy a explicar esto. Nazareo es una persona comprada por la sangre de Cristo. Todos ustedes son nación santa, real sacerdocio. Son un pueblo adquirido por Dios. ¿Se entendió ahí? Entonces, ¿cuántos nazareos están acá en esta noche? Ok, ahora ya se nota que son nazareos. A algunos les falta la melena, pero sí, seguís siendo nazareos. No importa eso. Ahora, cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones en base a nuestras emociones y no en base a la palabra de Dios, con los principios de Dios, corremos un serio riesgo. ¿Escuchaste eso? En base a nuestras emociones. Porque yo quiero. ¿Se acuerdan de lo que dijo Sansón? Porque yo quiero. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, un ratito. Pero dejen marcado el libro de jueces, capítulo 14, para ir analizando algunas cositas más. Romanos 12, 2. Todos sabemos lo que dice Romanos 12, 2, posiblemente. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero arranca el versículo 2 diciendo, y no vivan ya como vive todo el mundo. Hermanos queridos, hay un, o por lo menos yo tengo una seria preocupación. No sé si soy yo nomás, ¿verdad? Pero pareciera ser que en la iglesia de Cristo vivimos guiados más por nuestras emociones que por los principios de Dios. No me puedo referir a la gente del mundo que no conoce a Dios. Me tengo que referir a la iglesia. Porque esto, este muchacho, Sansón, era un nazareo, era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. Es demasiado peligroso basar nuestras decisiones en nuestras emociones, ¿sí? Pero sigo viendo como un problema muy, muy, muy serio de gente que sigue tomando decisiones en base a sus emociones. Si no me creen, miren las redes sociales. Miren la sociedad. Y no estoy diciendo miren la sociedad para condenar o para juzgar. Sencillamente, mirá lo que está pasando a tu alrededor y tomar lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2 como una herramienta. No vivan más como todo el mundo vive. No hagan más lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Analicen cada cosa que están haciendo y vean que su pensamiento se está renovando para que comprueben lo que es bueno, que es la voluntad de Dios y es agradable y es perfecto. Y vemos hermanos en la fe que siguen batallando con decisiones emocionales. ¿No te pasó? Porque yo quiero porque me gusta el iPhone del año porque yo quiero porque me gusta ¿Pero necesitas? Sí, lo necesito. Me gusta esa chica me gusta ese muchacho pero le conoces bien y se quiere ir a la iglesia ¿Escuchaste eso alguna vez? En base a sus emociones. Y después vemos matrimonios destruidos ¿Cierto? Les pido mil disculpas que yo no le conozco a ninguno de ustedes personalmente lo más probable así que no puedo estar diciendo de adrede lo que estoy diciendo ¿Verdad? Pero tenemos matrimonios destruidos hijos lastimados caminando por la vida porque tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Imagínense que la Biblia el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que incluso sea que comamos o bebamos o lo más básico que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Pero nosotros seguimos tomando decisiones en base a lo que nos gusta no en base a lo que dice la Biblia con respecto a esa decisión que vamos a tomar. Están acá ¿verdad? Ok. Quiero referirme un ratito a la gente de ministerio sea que seas músico sea que seas ujier pastor consejero apóstol profeta lo que quieras que sea te quiero dar esta frase y quiero que lo anotes no en un cuaderno sino en la tabla de tu corazón ¿Estás listo? La frase que quiero que te grabes es el ministerio nunca fue ni va a ser un escudo contra el pecado voy a repetirlo ¿sí? El ministerio que significa servicio seas pastor apóstol como dije hace rato músico el ministerio nunca fue ni va a ser un escudo que te proteja contra el pecado servir es bueno hermano de verdad te digo pero eso nunca te va a garantizar que no vas a ser tentado que no vas a tropezar si tu escudo es el ministerio porque tenemos mucha gente tocando en el ministerio de alabanza no me refiero a esta iglesia necesariamente el ministerio de alabanza de la iglesia del Señor que se escuda detrás de su guitarra detrás de la batería detrás del teclado detrás del micrófono como tapando carencias ese poco un chico se enojó porque en una iglesia no le dejaban tocar y no es que no le dejaban tocar sencillamente le pidieron que ayude algunas veces y cuando él quería tocar no le convocaron se pichó y salió seguimos actuando en base a nuestras emociones tomando decisiones en jueces capítulo 15 mira yo estoy tratando de saltar la historia de Sansón lo más que pueda pero si ustedes leen después detalladamente lo que pasa es impresionante todas las cosas que Sansón hizo todas las venganzas a favor del pueblo de Dios que realizó todas las proezas que realizó pero pero quiero que leamos esto capítulo 15 versículo 18 Sansón terminaba de realizar una proeza de la famosa quijada del burro la mula y pasa esto versículo 18 como Sansón tenía mucha sed le suplicó a Dios después de darme una victoria tan grande me vas a dejar morir de sed vas a dejar que estos filisteos me capturen voy a repetir porque él tenía mucha sed pobrecito ¿verdad? después de darme una victoria tan grande me vas a dejar morir de sed vas a dejar que estos filisteos me capturen esto se me hace conocido en casa ¿no te pasa? tus hijitos pequeños en vez de pedir algo se quejan ¿verdad? ¿verdad? yo no sé si vos le estás viendo así pero yo le veo a Sansón como un niño caprichoso que si no se le da lo que quiere se queja ¿verdad? imagínense cómo se dirige a su señor a su amo a su Dios ¿me vas a dejar morir de sed? en el mejor de los casos yo le diría a mi hijo pedime nomás ¿verdad? en el mejor de los casos aclaro eso ¿me vas a dejar morir de sed? vemos cómo nuestro héroe se dirige a su Dios y acá es acá quiero hacer una pausa un ratito Sansón lo anoté por acá y y quiero leerte las dos únicas veces que la Biblia registra que Sansón oró fue cuando estaba en apuros te voy a repetir eso las dos únicas veces que Sansón oró fue cuando estaba en apuros las papas quemaban había problemas nunca pidió dirección a Dios entre paréntesis como le pasa a mucha gente ¿verdad? que vive su vida sin prestar atención en serio a su palabra hasta que llegan los problemas benditos problemas ¿verdad? que nos acercan a Dios pero Sansonio era un Nazareo Sansonio era una persona especialísima Dios le envió a un ángel junto a sus padres para anunciarles que iban a ser no le envió una vez fueron dos veces Dios usó su vida en diferentes momentos para ser de bendición para su pueblo pero él nunca había orado pidiendo una dirección clara de Dios que cosa que nos falta ¿verdad? pedir dirección antes de tomar decisiones ¿es la persona correcta? ¿está seguro está segura de que es la persona correcta? una pareja de amigos estaba que eran novios tenían planes de casarse y estaban haciendo un curso llamado MIM ¿está bien? de noviazgo uno sí y cuando terminó el curso mi amigo me llama y me dice Efra nosotros terminamos con fulano porque orando Dios me mostró que no es la persona indicada para mí habían llevado como cinco años de noviazgo imagínense espero no meterte en apuros ¿verdad? entre paréntesis pero qué importante es orar antes esa es la palabra clave antes de tomar decisiones Sansón nunca lo hizo quiero casarme con ella porque a mí me gusta quiero hacer esto porque yo quiero ¿se entiende verdad? porque yo quiero porque a mí me gusta y quiero darte una un versículo muy interesante con respecto a lo que es nuestro corazón ¿te animás? porque Dios puede mirar nuestro corazón ¿es cierto verdad? ok vayamos a Jeremías capítulo 17 versículo 9 Jeremías 17 ¿dije bien? 9 voy a buscar en la versión Reina Valera que es un poco más interesante a ver 17 9 de Jeremías ¿qué dice? a ver vamos a leerlo fuerte por favor engañoso es el corazón ¿y después qué dice? no, no ¿cómo? más que más que todas las cosas ¿y después? qué tierno que es el Señor como usted que Él mira tu corazón ¿eh? así que desde ahora en adelante cuando digas Dios mira mi corazón cuidado engañoso es el corazón y perverso no es así término medio puede ser depende de la cara no no engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso líquido y Sansón tomaba decisiones conforme a su corazón avancemos rápido jueces 16 volvemos al libro donde estábamos jueces 16 18 al 20 rápido jueces 16 18 al 20 qué dice 16 yo abril el 18 Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad y mandó este mensaje a los filisteos a los jefes filisteos vengan acá otra vez porque ahora sí me ha dicho la verdad haciendo un resumen de todo lo que había pasado Sansón se enamora de otra mujer yo no quiero hilar tanto o entrar en muchos detalles pero se enamora de Dalila la famosa Dalila y comienzan las mentirillas como es que sos tan fuerte porque no tenés tus bíceps tus tríceps no están tan bien formados pero como sos tan fuerte y él le dice me vas a atar con unas cuerdas nuevas y me voy a debilitar como cualquier persona y ya conocen la historia viene mintiendo viene mintiendo viene mintiendo hasta que hay un poder de convicción en las mujeres amén dicen algunos maridos no le señalen a su esposa por favor hermanos queridos y llega Sansón a esto le dice donde estaba el secreto de su fuerza leamos Dalila bueno los jefes vinieron con el dinero le dieron Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para qué perdón para qué a que le cortara las trenzas quiero contarte acá un ratito a lo que vamos a entrar previo a esto las veces que Sansón le mentía Dalila probaba y él se levantaba y rompía todo y mataba ¿sí? conocen la historia no necesitan que le refleje la memoria pero acá viene algo interesante es algo que a mí me 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 vamos a decirle me asusta ¿sí? versículo 19 Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortaran las siete trenzas después comenzó a maltratarlo y le gritó Sansón los filisteos te atacan punto Sansón despertó pensando que se iba a librar como las otras veces ¿escuchaste eso? ¿sí? pero no sabía que Dios ya lo había abandonado durísimo en otra versión dice y él no se daba cuenta que Dios se había apartado de él la frase más escalofriante que podríamos leer por lo menos a mi parecer es pero no se daba cuenta que triste es tomar decisiones tomar decisiones tomar decisiones tomar decisiones y Dios como que te consiente ni siquiera digo te consiente no quiero pecar con eso pero deja que lo hagas pero va a llegar un momento en donde no te vas a dar cuenta de que Dios te había abandonado no se dio cuenta de que Dios se había alejado de él y conocen el final de la historia de Sansón no es necesario leerlo quiero ir rápidamente a un paralelismo a otra historia parecida pero contrapuesta vamos a ver si podemos entender esto vamos al libro de Éxodo Éxodo es el segundo libro de la Biblia capítulo 34 versículos 2 y 3 Éxodo 34 2 y 3 quiero que tengan en mente la frase y Sansón no se dio cuenta o no sabía que Dios se había alejado de él ¿si? esa palabra esa frase quiero que tengan en mente por favor Éxodo capítulo 34 Dios le dice a Moisés 34 2 prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí quiero verte en la parte más alta nadie debe acompañarte no quiero ver gente ni ovejas ni vacas allí vamos a leer otra vez rápidamente quiero que presten mucha atención a lo que está diciendo porque vamos a sacar algunos principios interesantes acá prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí quiero verte en la parte más alta nadie debe acompañarte no quiero ver gente ni ovejas ni vacas por allí nunca te pusiste a pensar en esto Dios le llama a Moisés para encontrarse con él para tener como una reunión o una junta pero lo más interesante es lo siguiente quiero si estás anotando anotes lo siguiente solo en este versículo en el versículo 2 Dios le da 2 y 3 Dios le da algunas directrices a Moisés lo primero que le dice es prepárate prepárate gente tener una relación de amistad con Dios exige respeto Dios no es un cajero automático al que te puedas acercar las veces que necesites así como nuestro amigo anterior ¿si? exige respeto prepárate lo siguiente que le dice es para subir estás anotando ¿verdad? asumo que estás anotando que vas a ver otra vez la predica para subir una acción intencional ¿si? Moisés en algún momento había levantado un una carpa una tienda de reunión fuera del campamento es decir fuera del pueblo ¿por qué fuera del pueblo? era la pregunta porque la Biblia es muy específica y Moisés levantó un campamento de reunión fuera del campamento la respuesta es demasiado sencilla para que no le quede de paso a nadie a ningún lugar si alguien quería encontrarse con Dios debía ir a ese lugar específico lo primero que vemos entonces es prepárate segundo para subir que es una acción lo tercero mañana temprano ¿si? ¿estamos bien ahí? mañana temprano eso significa una hora específica y después le dice otra cosa en la montaña del Sinaí ¿dónde? donde quieras Moisés decime vos y nos encontramos ¿verdad? no ahí en el monte del Sinaí un lugar específico te voy a repetir si estás anotando prepárate eso implica una por supuesto una una actitud de respeto hacia Dios para subir que significa una acción tenemos que hacer algo mañana temprano una hora específica en la montaña del Sinaí un lugar específico ¿estamos bien? pero no terminó ahí ¿me acompañan? nadie puede acompañarte ¿de qué te habla eso? digan por favor fuerte que se escuche por encima del tapabocas ¿qué te dice eso? nadie puede acompañarte por favor yo sé que pueden decirlo a solas venir a la iglesia está bien es perfecto pero lo que Dios le está diciendo a Moisés lo que te está diciendo a vos es otro nivel ya buscar a Dios en medio de la congregación está bien pero lo que Dios te está diciendo a vos hoy ya va a otro nivel a solas nadie puede acompañarte y mi esposa Céfora Dios no nadie y mis hijos nadie y mis compañeros de equipo de grupo hogareño nadie a solas nadie debe acompañarte ya tú estás ahí pero avancemos tampoco permitas que los rebaños y las manadas pasten cerca todos tienen teléfono ahí levanta tu teléfono un ratito levanta de verdad te digo y decís tampoco permitas que los rebaños y las manadas pasten cerca cuando Dios le habla a Moisés le está diciendo te quiero ver a una hora específica en un lugar específico a solas es más no solamente a solas sin que haya ninguna distracción yo sé que Dios te está hablando hay un lugar en tu casa miren yo tengo un lugar en mi casa esta predica también es para mí lo voy a ver después para arrepentirme de muchas veces no haber ido a ese lugar pero yo tengo un lugar en mi casa y cuando los chicos están durmiendo todavía mi esposa está durmiendo todavía yo me levanto me voy me siento en el sillón me preparo un café y estoy en mi cita ese es mi momento con Dios pero el sistema del mundo dice sonó la alarma te levantaste y lo primero que agarraste y mientras te preparabas y mientras desayunabas y mientras manejabas no eso ya no se hace estás entendiendo ¿verdad? yo sé que lo estás entendiendo prepárate no ya no es más cuando quiera vamos cuando quiera donde quiera como quieras no hay un lugar en tu casa y quiero que lo anotes como una tarea preparar un lugar específico en mi casa a una hora específica puede ser temprano a la mañana puede ser a la siesta a la noche ese es tu trato con Dios pero tiene que ser a una hora específica donde vas a encontrarte con Él todos los días y quiero cerrar con esto ¿estás listo? listo para el desenlace me imagino ¿verdad? porque ya hipocuma Éxodo 34 4 rápido perdón sí perdón 29 34 29 y en esta parte a mí me me impresiona ya no me da es con los fríos como con Sansón ahora ya me impresiona por favor los chicos de la alabanza si pueden pasar y vamos a ir cerrando el tiempo mientras los hermanos buscan el versículo Éxodo 34 29 ¿listo? Moisés fue a la a la a la cita con Dios y pasó lo siguiente escuchad bien lo que dice cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto ¿qué dice? léelo fuerte por favor si estás leyendo léelo fuerte ¿qué dice? no se daba cuenta de que su rostro resplandecía o brillaba porque había hablado con Dios ¿te diste cuenta que es la misma palabra que usó con Sansón y con Moisés? no se daba cuenta Sansón no se daba cuenta de que Dios se había alejado de él y Moisés no se daba cuenta de que su rostro brillaba porque había estado hablando con Dios ¿no te parece que nos hace falta eso? y no te estoy diciendo que tu rostro va a brillar pero decí esto por favor fuerte se va a notar se va a notar cerra los ojos un rato ¿sí? no pienses en lo que vas a hacer ahora al final ¿a dónde vas a ir? ¿qué vas a comer? no ahora no importa eso ahora lo que importa es la decisión que estás tomando en tu corazón yo sé dónde es el lugar que yo me encuentro con él y yo sé cuál es la hora ¿vos tenés un lugar en tu casa? ¿tenés una hora en tu casa? ¿o estás tomando decisiones lejos de consultar con Dios hermano querido Dios te va a revelar cosas que vos ni siquiera te imaginaste actitudes en tu corazón te va a librar de peligros que vos ni siquiera ni siquiera imaginaste que ibas a enfrentar Dios te va a abrir puertas que vos nunca jamás en la vida hubieses podido abrir con tus fuerzas o con tus méritos y Dios va a cerrar puertas que no vas a poder abrirlas ¿estás listo? ¿estás listo para dedicar un lugar de tu casa a Dios? creo que fue muy sencillo ¿verdad? creo que se entendió muy bien prepárate dedica un tiempo específico no cuando quieras no más no cuando estés en apuros dedica un tiempo un lugar específico a solas y sin rebaño alrededor tomate este tiempo para orar y hacerlo dedicale el tiempo decí vos en tu corazón y habla con Dios ¿sí? Dios va a comenzar a revelarse a vos Dios va a hacer que esa comunión se note si estás tomando esa decisión por favor ponete de pie en silencio ¿sí? ponete de pie en silencio si estás tomando esa decisión si no no hace falta que te pongas de pie esto es solamente para la persona que está tomando una decisión de dedicarle una hora un lugar sin distracciones y esas manos levantadas hacia el cielo van a reflejar que estás rendido delante de él orá con tus palabras si quieres pedirle perdón por por las veces que tomaste decisiones fuera de su voluntad pedile perdón pedile perdón tomate el tiempo un minuto que para para la relación entre Dios y vos puede ser eterno un minuto tomate el tiempo y decile necesito que me ayudes a a buscarte en la intimidad a solas necesito que me ayudes van a haber días Señor que no voy a tener cabeza para nada y necesito que en esos momentos me ayudes porque quiero tomar decisiones ya no más en base a mis emociones a mi parecer sino a lo que realmente vos querés para mi vida para mi vida no más no más me ayude